Muy buenas amigos cinéfilos y bienvenidos a mi canal de cine, bienvenidos a una sección de noticias. Como ya os he dicho en el vídeo de la reacción del tráiler de Loki, que os recomiendo que le echéis un vistazo porque la verdad es que me ha parecido un tráiler muy divertido. Comienza una nueva era aquí en el canal, en mi canal de cine y de series y de cómics y de superhéroes y de cualquier franquicia, la verdad. Comienza una nueva etapa en la que voy a dividir con unas secciones muy claras de las que no me pienso salir que simplemente van a ser noticias y reseñas o críticas y alguna reacción, ¿de acuerdo? Ya os he avisado en el tráiler de Loki que tengo un horario que espero y deseo cumplir supongo que algún día por vacaciones o por cualquier problema personal o por cualquier asunto de urgencia pues no podré cumplirlo o no podré estar a la altura de las expectativas pero noticias, vamos a tener tres vídeos a la semana, siempre con el mismo horario. El horario será el siguiente y es lunes y miércoles, vídeo de noticias a las 9 de la noche como el que estáis viendo ahora mismo y el sábado por la mañana en torno a las 12 o a la 1 de la mañana todo esto, horario español, el último, el tercer y último vídeo de la semana con las noticias si hiciéramos críticas, si hiciéramos reseña de algún producto, caería el domingo por la mañana queda abierto evidentemente la posibilidad de hacer alguna reacción de algún tráiler que salga de repente y entonces haremos la reacción, lo veremos por primera vez aquí en el canal y lo disfrutaremos todos juntos. El resto de la idea es la que os he dicho, lo repito por última vez es lunes, miércoles y sábado, bloque de noticias, repasamos lo más importante o lo más llamativo del día a día de lo que es cine, series, cómics, etcétera, todo lo que son franquicias y el domingo una reseña, una crítica de un producto, si lo hubiera o hubiere lo que vosotros deséis, como queráis decirlo. Así que, dicho lo cual, si estáis preparados vamos con este primer vídeo de noticias de superhéroes, comiqueras, de series, de lo que sea vamos con las noticias Una de las noticias destacadas del día de hoy o de los últimos días es que el posible malestar que tendrían los cines estadounidenses o las distribuidoras estadounidenses con Disney, con Marvel y más concretamente con el caso de Viuda Negra Ya sabéis que la película de Viuda Negra, por culpa del maldito bichito, por culpa de la crisis sociosanitaria que vivimos, pues se ha ido prolongando con el paso del tiempo se ha ido alargando, su estreno cada vez se ha ido más y más y más y más y más a plazos y al final, pues, vamos a tener, a pesar de que se nos aseguró que iba a ser un estreno puramente cinematográfico es decir, que iba a ir sí o sí solamente a las salas lo que permitiría, de alguna manera, oxigenar o aliviar a las distribuidoras y a las salas de cine debido a la crisis económica que les está golpeando en estos momentos A pesar de todo, darás el último tráiler y la información pertinente que tenemos sabemos que Viuda Negra se estrenará simultáneamente en cines y en la plataforma Disney Plus con un pago añadido extra me imagino que será exactamente similar al caso de Mulan y al caso de Raya es decir, que girará en torno a 24,99 euros la adquisición de ese acceso premium para ver la película en tu casa dentro de la plataforma streaming de Disney Plus a no ser de que prefieras ir al cine a ver la película porque en cines se va a estrenar tanto en cines como en la plataforma de Disney Plus sin embargo, sin embargo como pasó con Raya la última película de Disney animada tuvo ciertos problemas cierta polémica porque se negaron a distribuirla en determinados cines hay determinadas empresas como es el caso de AMC en Estados Unidos que tuvieron sus más y sus menos con la mayor, con Disney para la hora de exhibir la película porque les parecía que el trato comercial para ellos no era positivo y en este caso, por lo visto sigue existiendo el mismo malestar así que quedamos pendientes de ver qué es lo que acaba sucediendo entre ciertas distribuidoras o ciertas exhibidoras o ciertas empresas de exhibición y la propia Disney creo que en España no vamos a tener tantos problemas aunque me consta que sí que hubo salas que con Raya tuvieron ciertos problemas a la hora de exhibirla así que espero y deseo por el bien de Viuda Negra que bastante ha vivido Black Widow con tantos retrasos que ahora lo que le faltaba es que también haya problemas de distribución y haya problemas de exhibición en las salas de cine crucemos los dedos porque yo particularmente tengo unas ganas de reencontrarme con la Natasha Romanoff de Scarlett Johansson que no puedo con ellas ya se ha confirmado que será el próximo 22 de agosto cuando se estrene la decimoprimera y última temporada de The Walking Dead la gran serie de AMC de zombies basada en Los Muertos Vivientes o The Walking Dead de Robert Kierremann uno de los grandes cómics de los últimos años comenzará esa última andadura esa última temporada el próximo 22 de agosto y tendrá un total de 24 episodios además ya sabemos que el próximo 12 de abril es decir justo dentro de una semanita se va a estrenar la segunda parte de la última temporada que tenemos actualmente The Fia The Walking Dead ya sabéis que es el spin-off de The Walking Dead yo la verdad que no lo he seguido realmente mucho así que no conozco la historia pero bueno para el que le interese que sepa que dentro de una semanita justo se va a estrenar la conclusión de esta última temporada que está actualmente en activo The Fia The Walking Dead por otro lado Godzilla vs. Kong la gran película de los monstruos de Warner la está rompiendo que flipas en taquilla y sabe Dios lo que lo necesitaban los cines la pelea entre el simio y la anguila ya está cerca de los 300 millones si no los ha superado a estas horas de la tarde o noche dependiendo de donde estés de tu localización si no los ha superado ya tiene cerca de 300 millones y lógicamente se espera que los vaya a superar en las próximas horas no solo eso sino que también se reportó recientemente aunque las fuentes digamos que son un tanto dudosas que el estreno de Godzilla vs. Kong en la plataforma HBO Max supone el mejor de la historia de la plataforma me imagino que estará reñido junto con Wonder Woman y la Liga de la Justicia de Zack Snyder y que digamos esos tres proyectos estarán llevándose el oro o la medalla de oro de lo más visto lo más consumido en la plataforma de HBO Max yo por cierto vi la película y si estáis interesados en que haga una crítica solo tenéis que dejármelo en los comentarios y yo veré si accedo o no accedo a hablar del simio contra la anguila aunque parezca una auténtica sorpresa tenemos novedades sobre la secuela de Venom y es que ya se ha confirmado el último fichaje para el casting y es nada más y nada menos que el boxeador Larry Oluba Miwo ha sido jodido decirlo a este tipo al que lo llaman War Machine no confundir con la máquina de guerra de Marvel ha sido fichado para unirse al casting de Venom Let Derby Carnage habrá matanza creo que se tradujo en España lo cierto es que a excepción de que se fuera Ruben Fleischer y entrar a Andy Sergis como director no hemos sabido absolutamente nada sobre esta secuela que supuestamente se estrena a finales de este año desde el casting desde la información que se ha transmitido con relación a esta noticia a esta edición de casting se nos ha dicho que este boxeador del tipo denominado War Machine Larry ya ha terminado su rodaje y que la película sigue planteándose el hecho de estrenarse a finales de año yo tengo mis dudas como no he visto nada permitidme tener mis dudas y teniendo en cuenta toda la situación sociosanitaria que parece que va a tardar más tiempo en resolverse de lo que habíamos imaginado sigo manteniendome escéptico y lo cierto es que como tampoco me terminó de apasionar la primera película esta secuela como que va a tener que hacer algo mucho más grande para que yo me sienta atraído por ella y cerramos como siempre haremos con la gran noticia del día o la noticia que va a ir en el titular y en la miniatura y es que tenemos última hora sobre Spiderman No Way Home es decir la tercera película de la actual franquicia arácnida protagonizada por Tom Holland en el papel de Peter Parker eso sí os advierto de que podrían ser posibles spoilers e insisto en los posibles e insisto en los spoilers así que si no queréis saber nada sobre esta película y no queréis saber nada sobre esta producción os recomiendo dejar el vídeo aquí y volver en el siguiente o disfrutar los que ya tenéis en el canal y dicho lo cual vamos con la información y estad muy atentos porque tiene tela el caso es que se ha vuelto a rumorear la posible aparición de Tobey Maguire en Spiderman No Way Home y para ser más concretos la posible aparición del Peter Parker de Tobey Maguire es decir el primer Peter Parker de la era moderna el que fue dirigido por Sam Raimi en aquella gloriosa trilogía aunque la tercera película está comúnmente denostada por gran parte del fandom y esta información ha surgido con una cierta polémica que vamos a explicar aquí y es que ayer por la noche Roger Pera el doblador o actor mejor dicho de doblaje del actor Tobey Maguire el actor de doblaje habitual de Tobey Maguire hizo una entrevista para el sótano del planet un podcast digamos especializado en divulgación sobre DC Comics y sobre todo en torno a la figura de Superman hicieron una entrevista porque Roger Pera por lo visto es el actor de doblaje también del Joker en la película de la Zack Snyder's Justice League y a última hora así de una manera amistosa y en un ambiente bastante distendido le hicieron pues la típica pregunta que le hace todo el mundo y que por lo visto él mismo reconoció que le hacen siempre en Instagram y es si va a ser el doblador de Tobey Maguire en la película Spider-Man no weijón en la tercera película de Spider-Man dentro del UCM el actor no parecía que fuera a contestar pero sin embargo se animó y dijo lo siguiente leo textualmente sus declaraciones en ese vídeo cuando abro Instagram tengo muchas preguntas sobre el doblaje pero la pregunta top es si voy a participar en una futura película de Spider-Man a veces tengo contacto con los jefes de las Mayors sea Warner Sony y yo llegué un momento en que dije es fake esto no va a ser pero si que va a ser y no se cuando será y entonces si en principio lo vamos a doblar como veis son unas declaraciones un tanto ambiguas y juguetonas desde mi punto de vista es decir puede que si haya confirmado que va a doblar a Tobey Maguire o que va a ser el actor de doblaje de Tobey Maguire en Spider-Man no weijón y por lo tanto confirmaría que va a aparecer Tobey Maguire en Spider-Man no weijón pero también podría ser que no de hecho podría incluso doblar a Tobey Maguire y que Tobey Maguire no fuera Peter Parker en la película como sucedió ya con Quicksilver en Wandavision o al mismo tiempo podría ser que fuera a ser el actor de doblaje de otro personaje en la película que no tuviera nada que ver ni con Peter Parker de otra tierra ni con el propio Tobey Maguire desde luego las declaraciones son de interés bastante mediático porque es contenido relevante por parte de una persona que podría ser importante dentro de lo que es la producción de doblaje o de actuación de doblaje en nuestro país tampoco es para hacer un gran revuelo de todo esto y para montar un cirio y hacer una bola gigantesca que vaya a hacer que acosen al actor de doblaje o a las personas responsables en este caso del podcast o de la entrevista pero desde luego la información y información es muy interesante a mi me parece que estuvo muy juguetón es cierto que se la jugó un poquito y sobre todo teniendo el precedente que tuvimos con el tema de Quicksilver en WandaVision pero tampoco hay que hacer gran bola de esto desde mi punto de vista o por lo menos desde un punto de vista periodístico insisto la información es muy relevante de una persona relevante en cuanto a lo que rodea Tobey Maguire o incluso mencionar la producción de Spiderman No Way Home sea Peter Parker sea Tobey Maguire siendo vendedor de Perritos Calientes o sea un personaje random número 73 sea como sea es una información que ha dado ya la vuelta al mundo que han recogido desde todos los medios de comunicación y distintos blogs como es normal porque insisto es una información muy relevante de una persona muy relevante pero no hay que darle más vueltas desde luego que yo no sé qué es lo que va a suceder no sé si va a salir Tobey Maguire no sé si va a salir Perico de los Palotes no sé si va a ser Peter Parker no sé si va a ser otra persona no sé qué es lo que va a suceder lo que tengo claro es que el rum rum que hay detrás en relación a Andrew Garfield a Tobey Maguire era la posibilidad de un multiverso arácnido a mí como fan de Spiderman me pone la piel de gallina y poco más que deciros chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo dale like y suscríbete si te gusta el contenido que a partir de ahora vamos a hacer aquí en este canal ya sabéis que tendréis vídeo de noticias los lunes los miércoles y los sábados y puede que alguna reacción de por medio o alguna crítica al final de la semana muchísimas gracias a todos los que me estáis dando mensajes de apoyo cariño y os estáis preocupando por mí por esta nueva etapa que he iniciado con muchas ganas con mucho interés deseoso de poder compartir con vosotros pues información comentar noticias hablar de temas de actualidad y haciéndolo siempre desde un punto de vista sano ¿vale? hablando solamente de lo que es la información y comentándola e incluso analizándola en el caso de que hiciera falta matizar ciertos aspectos vuelvo a deciros que el miércoles entrevisto a Daniel Brühl el actor que interpreta al varón de Cebo al varón Simo en Falcon and the Winter Soldier así que quizás el miércoles después de la entrevista pueda traeros alguna declaración aquí en primicia tanto para mi canal como para Hobby Consolas lógicamente donde podréis leer la entrevista sin ningún tipo de problemas y totalmente gratuito accediendo a la página web y nada más gente muchísimas gracias por este ratito que habéis pasado por aquí un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra ¡Gracias!